Y nos vamos al departamento de Ancash con cruzita de Pomabamba Cuando te fuiste de mi lado, amado mío Cuando te fuiste de mi lado, amado mío Sol en latir de mi pecho casi me mata Comprendiendo mi desgracia al verme sola Sol en latir de mi pecho casi me mata Comprendiendo mi desgracia al verme sola Yo te quise como nadie te había querido Yo te adoré como nadie te había adorado Pero nunca me imaginé que tú tenías Que tú tenías intenciones de abandonarme Pero nunca me imaginé que tú tenías Que tú tenías intenciones de abandonarme Lejos y ausente de tu lado Hasta mis ojos quieren llorar Y grato Ancashino Siento que esta lejanía me atormenta Siento que esta lejanía me atormenta No te vayas, no te vayas, vida mía Yo soy tuya Yo soy tuya, las promesas que te hice Música ¿Qué es lo que te pasa? Mujer sin conciencia Sabiendo que esta lejanía me atormenta Sabiendo que te amaba me abandonaste Olvídate al fin del procuramento Quieres llevar a mi alma hasta odiarte Música Mañana volverás muy arrepentido Pensando que por tu amor aún me muero Entonces sufrirás, no eres engaño Tu nombre en mi corazón está borrado Música Tarde, tarde será tu arrepentimiento Ingrato, cuando todo, todo se acabó Entre tú y yo Música ¿Qué es lo que te pasó? Mujer sin conciencia Sabiendo que te amaba me abandonaste Sabiendo que te amaba me abandonaste Olvídate al fin del procuramento Quieres llevar a mi alma hasta odiarte Música Mañana volverás muy arrepentido Pensando que por tu amor aún me muero Entonces sufrirás, no eres engaño Tu nombre en mi corazón está borrado Música Porque te fuiste vanamente Es tu destino y mi suerte Ya nada existe entre los dos Ni un poquito de esperanza Porque te fuiste vanamente Es tu destino y mi suerte Ya nada existe entre los dos Ni un poquito de esperanza Música Es, 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 es Música 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 Música